Me levanto todos los días de 4, 4 y cuarto de la mañana Me tomo el café en casa Y ya vengo y está el motor arrancado ya porque ellos lo tienen todo preparado y ya cuando yo llego nos vamos Un barco es tocable hoy en día pero desde las horas de los mecánicos hasta algo que compres es intocable Es intocable, aquí todo vale mucho dinero, mucho Empezando desde una red hasta el cabo que amarras la barca Hasta una antena que llevas de radar y cada vez llevamos más equipos de todo, llevamos más tecnología Es intocable Ahora por ejemplo el año que viene me toca cambiar el cable Que es todo de acero inoxidable Y llevo 2.000 metros por banda para poder pescar esas profundidades Y el cable está en valor de 36.000 euros solo para comprarlo el año que viene O sea que tienes que pescar y una seguida dicen la gamba es muy cara Pero todo lleva una cosa detrás de otra que es muy cara Mi padre siempre ha sido el patrón, que yo esto lo llevo por mi padre porque me encanta la mar Pero mi padre siempre ha sido el patrón de la barca en donde yo he ido Yo he empezado a trabajar siempre con mi padre patrón, no era el dueño él Él trabajaba pues para otro armador Hasta que yo pues me saqué el título, me saqué todos los mismos títulos que mi padre Patrón mecánico naval Y ya me empeñé en comprarme una barquita, me empeñé en comprarme una barca y me compré esta barca Y gracias a Dios pues mira, 14 años aquí vamos aguantándola Sí que es duro, es duro porque sufrimos mucho por todo el clima que hay en el mar Aire, viento, calor, frío, estamos aquí expuestos a todo el año El invierno es malo por los malos tiempos, por los temporales, por el frío En verano es malo por la calor porque aguantamos temperaturas muy exageradas Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!